Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes Testigos de la Historia. Seguimos buscando esas historias que han contribuido a que el municipio sea tan cultural, social e histórico. No olviden vernos por Sonson TV los sábados a las 5 y por las redes sociales. Hola Juli. Bueno Tati, un saludo por ti. Hoy nos encontramos con una mujer que indudablemente ha marcado la historia del municipio desde su pasión por la comunidad, por entregarse, por ayudar a los más necesitados. Hoy nos acompaña la señora Mercedes Sánchez Vargas. Bienvenida a Personajes. Buenida Mercedes, ¿qué tal si empezamos contándonos algunos recuerdos de esa finca, la Margarita en los medios? ¿Cómo fue esa infancia allá? Fue hermosa. Esa infancia ya fue muy bonita. Fueron los 10 primeros años de mi vida. Porque papá pues heredó esa finca de todos los hermanos que le fue comprando pues a todos los derechos. Mi mamá era cuando hizo profesora y unas compañeras pues como que la animaron que ir a conocer esa finca, pero ellos tenían una segunda intención y era de que conocieran a mi papá. Y entonces sí, allá se lo presentaron y todo, pero pues papá siempre tuvo que insistir mucho porque mamá, pues lo que ella quería era como, ella ya era profesora pues cuando se conoció con papá. Lo que quería era como salir adelante con una casita aquí en Sonsón para traer a los abuelitos para acá. Pero ya al tiempito se murió pues ya mi abuela, los abuelos míos por parte de papá ya estaban muertos. Bueno, el caso es que ella, mi papá la convenció pues de que se casaran y todo, eso fue como rápido más bien. Mamá vivía en San Rafael, allá en la casa de San Rafael, inclusive allá en esa capillita fue donde se casaron. Y papá le insistió mucho que renunciara al magisterio, que porque a él no le gustaba pues que los niños en manos de una señora del servicio. Y la convenció, se fueron a vivir a la Margarita pues, y entonces ya fuimos naciendo pues mis dos hermanos y yo. Pero entonces ya más o menos a los 10 años, yo tenía por ahí unos 9 años más o menos, cuando ya más bien la gente le aconsejaba mucho mamá pues que como le iba a regalar al magisterio esos 12 años de trabajo. Entonces ya ella se decidió, viajó a Medellín y allá miraron la hoja de vida de ella, pues excelente. Y dijeron, no de una, de una le vamos a dar el puesto. Ya ella quería enseñar como en primaria y el secretario de educación de ese entonces era don Pacho Flores. Y le dijo, no, se me va para el liceo o no le doy el puesto. Y le tocó aceptar, se fue para el liceo, allá enseñó más o menos unos 15 años y ya empató con la edad y se jubiló. Pero sí, pues de la Margarita, unos recuerdos muy hermosos. Papá era el único que tenía pues un carro de escalera por allá, entonces pues traían toda la panela de por allá que de Morropiedra, de la Lorena, de Santana, de la Nubia. Y entonces ya papá tenía ahí la bodega, traía para acá la panela y todo. Y ya, y ya sí, ya vieron que era pues como tiempo de ponerme a mí a estudiar. Y entonces mamá quería ponerme a estudiar por allá, pero papá decía que no, que yo solita por ahí, pues como por una carretera, por un camino, no. Y entonces ahí fue donde nos vinimos a vivir aquí a Sonsón y ahí ya mamá empezó a enseñar en el liceo. Pero sí, unos recuerdos muy bonitos, a mí me encantaba pues viajar con papá en la escalera, los fines de semana yo lo acompañaba en los viajes. Mis hermanitos también. Sí, pues uno recuerda. La cuidaban mucho, la hermanita, entre dos hermanitos la cuidaban mucho. Ah, sí, me cuidaban mucho, sí. Pero sin embargo, pues como yo era la mayor, me considero pues también como muy guapa. Inclusive a mí me tocaba madrugar por la mañana e ir por las vacas a la manga, que para traerlas para ordeñar y todo, sí. O sea que mucha parte de esa infancia es muy cercana, como al campo, con los animales, del cuidado. Con los animales, sí, pues con las vacas y todo ya. Mamá se nos perdía por allá para el Guadual y resulta que estaba buscando alguna gallina que se le había perdido y la encontraba por allá con una polladita ya chiquitica. Sí. Y papá haciendo los famosos vallados. ¿Vallados? Sí. ¿Quién eran los vallados? Los vallados, eso es una especie como de muro que se hace con piedra. Y eso más que todo es como para detener, por decir algún ejemplo, si se va a venir como un derrumbe. Entonces, y él los hacía pues en una forma como muy artística, inclusive era que cazaran las piedras, ¿cierto? Que formaran como aquí a la vista de uno una especie de pared. Parecido como a lo que uno ve por ahí cuando va para Medellín, pero eso sí está dentro de una malla. Pero papá era nada más así, colocada la piedra nada más. Inclusive pues la piedra no se movía ni nada, inclusive yo creo que todavía hay. Inclusive un vallado de esos, gracias a Dios, pues por ese vallado una escalera no se volcó y hubo pues una mortandad, ¿cierto? Porque la escalera como que perdió los frenos y empezó a retroceder de para atrás. Y ese vallado la detuvo, o si no hubiera caído abajo a la carretera de la planta. Nos contaron que también parte de su infancia la vivió en el balcón más bonito, en el de la plaza. En el de la plaza, sí. Donde mi tío Félix y doña Ninfa, allá viví también esa infancia. Yo salía del colegio y como pues, yo soy hija única mujer, entonces me hacía falta como compartir con más niñas. Y entonces yo era feliz yéndome para allá a compartir con mis primas. Y yo me iba para allá, en vez de salir del colegio directo para mi casa, salía y era para allá. Inclusive mamá iba y le decía a doña Ninfa que me echara, que no me alcabueteara tanto. Y ella le decía, no, pues déjela aquí, ella se entretenía aquí. Antes aquí las muchachas le ayudan a hacer las tareas. Y yo era feliz regándole a ella el jardín. Cuando ella arreglaba las matas, yo le ayudaba a regar el jardín y a sembrarlo y todo. ¿Y la primaria? ¿Dónde inició esos estudios iniciales de la escuela? La primaria yo la hice en dos colegios. La hice en el colegio de la presentación y en la NEXA. Sí, en la NEXA empecé preescolar y primero de primaria. Y con la profesora Marta Lucía Marulanda, a la profesora que yo más he querido. Y me dio muy duro como ese cambio, entonces ya me pasé para el cooperativo, pero volví otra vez a la NEXA y ya luego al liceo del bachillerato. ¿Pero se graduó en el Celia Ramos? Me gradué en el Celia Ramos, porque yo cuando terminé noveno me dio la fiebre por irme para Medellín a trabajar. En Medellín estuve trabajando en una repostería, por ahí por Junín, en la repostería Astor, que ha sido muy famosa, ya trabajé cinco años. Y ya de allá, ya me volví para acá, para Sonzón, me casé. Sí, tuve mis hijas, pues a Silvia, y ya a los siete años nació Lina. Ya después me separé, ya me vine a cuidar a mi papá enfermo un añito, luego seguí con mi mamá, luego con unas tías. Tal, Juli, si miramos qué hay hoy en el baú. ¿Qué nos tiene el baú para hoy? ¿Verdad? Porque estaba así. Ay, no, ¿de dónde sacaron eso? Esta gente tan peligrosa. Ay, María, yo me imagino quién. Esta foto fue de un encuentro de laicos que tuvimos en Medellín. Ah, bueno, pues, pero antes de adelantarme un poquito a esto, es a raíz de que cuando Silvia estaba medianita, mi hija, a ella una compañerita la invitó que se quería hacer acolita en la parroquia del Carmen, Ana Cristina. Entonces Silvia se animó y me pidió permiso, yo le di permiso, si era acolitando pues con otra compañerita. A raíz de eso, ya en ese entonces, el padre Rubén Darío Ramírez era el párroco de acá de la parroquia y me invitó a ser parte del consejo parroquial. Y ya entré ahí a ser parte del consejo, que más o menos hace por ahí unos 18 años que hace pues que yo colaboro aquí en la parroquia. Y entonces también cada año hay una cuestión que se llama el encuentro de laicos carmelitas a nivel pues de todo el país y lo hacen en diferentes partes del país, por ejemplo, Medellín o Palmira, Cúcuta o así. Y una vez se dio en Medellín y yo me animé y me fui y entonces aquí me disfracé de la negra María Jesús. Esta es la foto de la negra María Jesús con el collar y con la peluca. Que la negra María Jesús se fue con el negro José Manuel para el encuentro de laicos. ¿Cómo inicia esa vinculación y como ese cariño como por la parroquia del Carmen en distintos grupos y en distintos procesos? A ver, bueno, pues primeramente el amor a la parroquia es desde pequeña. Se puede decir que desde que nos venimos de la Margarita a vivir aquí a Sonzón, yo salía del colegio después de estar pues en la casa de mi tío Félix, me venía para la casa, tomaba el algo, me quitaba el uniforme o ni me cambiaba el uniforme, yo me venía para misa de seis a la parroquia del Carmen. Pues yo tuve como ese ejemplo de mi papá y mi mamá de la misa diaria y como la parroquia como más cercana a la parroquia del Carmen. Y entonces sí, yo me venía a diario para ir para la parroquia a la misa o a veces cuando uno salía del colegio se venía por aquí a jugar al parque y veía al padre Aníbal, no recuerdo en este momento el apellido, pues él ya murió hace muchos años, uno lo veía ahí jugando con los niños y todo y sí. Y entonces ya le fui como cogiendo ese cariño ahí a la parroquia, así como les digo, pues a la misa diaria, a la misa más que todo es lo que yo les digo. Pero en sí en sí, yo me vine para la parroquia a colaborar, pues ya cuando mi mamá y mi papá murieron y ya le hicieron así como les digo, la invitación a Silvia de ser acólita y entonces por ende me invitaron a mí a conformar el consejo y listo, y ahí ya me fui pues como entrando. Ya luego de conformar el consejo de pastoral, entonces también empecé a colaborar con el catecismo, a dar catecismo. Y ya lo último sí fue que me vine para acá, para el restaurante como a colaborar. Y ya un día un padre pues se le presentó la dificultad al padre José René, cuando él se le era el párroco. No tenía quien le administrar el restaurante en una fiesta de la Virgen, entonces pues yo me llené como de terror porque él dijo, entonces no vamos a abrir el restaurante en la fiesta. Y entonces yo le dije, ¿y cómo quedan unas fiestas de la Virgen sin restaurante? Es como si le quitan el bazar o si quitan las procesiones, pues porque todo es parte de la fiesta de la Virgen, que el remate, que el bazar, que el restaurante. Entonces me dijo, me dice, coge el obozo, y le dije yo, ¿qué va a ser capaz? Hágale, hágale que usted es capaz. Esa noche que él me dijo eso, yo no dormí, pensando, pensando, y yo le decía, Virgen del Carmen, ilumíname, si yo me debo meter a administrar el restaurante, ¿con quién me meto yo? Y me metí con esta niña Cecilia Valencia Arcila, que vive del Canay para Casito. Le dije a ella, pues le propuse que si cogíamos el restaurante, lo cogimos, pero de verdad que nunca pensé que Dios me fuera a ayudar tanto con esta cuestión del restaurante porque es complicadito, es duro. Y llevamos ya 13 años administrando el restaurante Chile y yo. Parte de eso también acompaña mucho a los padres a visitar a las familias pobres, a llevarles ayudas. Ah, sí. Sí, pues yo en todas esas actividades, siempre y cuando sean con la parroquia del Carmen, a mí me encantan. Por ejemplo, le colaboré mucho al padre Ovidio cuando estuvo acá en Sonzón, él con una campaña de los mil pesitos cada ocho días, pues mil pesos o dos mil, lo que la persona quisiera dar. Entonces ya nos repartieron como a tres señoras, con una carpetica y entonces ya uno iba a donde esas familias o esos negocios donde uno tenía que ir a recoger la cuotica. Y ya uno le decía al padre, padre vea, por allí hay una casita que está muy caída o no tienen baño o no tienen cocinita o pues muchas cosas así, muchas necesidades. Y entonces ya íbamos y visitábamos la familia, mirábamos a ver qué platica había y a ver quién nos podía donar cositas. Y sí, mucha gente nos donaba, por ejemplo, ah, vea, padre hice un baño y me sobró este baldosín, lléveselo. O padre cambié la cocina y me quedó este lado, plato es muy bueno, lléveselo. Y sí, entonces así varias casas visitábamos y se les hacía arreglitos o también pasajes para un enfermo para ir a una cita médica a Medellín o una persona que le habían cortado los servicios, el agua o la luz. Uno le decía tráigame el recibito, uno iba y lo cancelaba. Y pues, pero lastimosamente pues esa campaña con la ayuda del padre Ovidio ya pues se terminó más bien. Yo ahora sigo más bien con los mercados de la pastoral social y ahí también se implementan los mil pesitos, la mayoría dan los mil pesitos y esos mil pesitos se reinvierten en ellos mismos. Cuando yo estoy armando los mercaditos, que falta jabón o falta parva o algo así, entonces yo ya miro cuánto tengo recogido y les ajusto el mercadito. Y Mercedes, y también miembra de la Asociación de Maestros Jubilados. Ah, sí, por mi mamá. Sí, cuando mi mamá estaba enfermita pues que ya no podía salir a la calle ni nada, ya las maestras pues me invitaron que porque no iba en representación de mamá. Y entonces, sí, seguí yendo y ya murió mamá y me dijeron que no, que siguiera, que siguiera en la, en la asociación. Y viendo a su mamá como maestra, ¿no le sonaba a usted como de que voy a nacer lo de mamá, que uno pequeño como que le llama tanto la atención? ¿De maestra? Sí, señor. Ay, pues claro que sí, pero yo quiero confesar eso antes para que le sirva de espejo de pronto a muchas personas que me estén mirando. Yo quise ser enfermera o quise ser profesora. ¿Por qué no lo fui? Primero que todo, por rebelde. Me llené de rebeldía y más bien me casé. Y segundo, ya después sí, como que el tiempo ya no me daba para, pues para seguirme preparando para enfermera o profesora, porque entonces ya mamá se enfermó y me tocó seguirla cuidando a ella, luego a mi papá. Entonces sí, pero, pero Dios es grande. Y esa enfermera y esa profesora que yo quise ser me las dio en mis hijas, porque la una es enfermera y la otra es profesora. Entonces, me siento muy, muy contenta por ese lado. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos aquí en Personajes con Doña Mercedes Sanchez. Doña Mercedes, ¿cómo es esa vinculación con la Sociedad San Vicente de Paúl? También es muy bonita. Pues se dio a raíz de que de pronto como somos vecinas, por ejemplo, Blanquita, Henao Botero, pues que fue también secretaria de la parroquia y pertenecía a San Vicente, la señora Noelia Arango que vive más arribita, para acá más abajito vive la señorita Miriam Mejía. Bueno, todas me conocían como de vista. Entonces, no sé, pues de pronto como que necesitaban agrandar un poquito la conferencia San Juan de Dios a la cual yo pertenezco y me mandaron carta de invitación y yo pues muy gustosa acepté, porque de verdad que sí, yo digo que toda esta cuestión de la pastoral social a mí me encanta, esa es mi vida. A mí me encanta pues como yo colaborar donde yo vea una necesidad, no solo material, como que necesiten comida, que necesiten ropa, que necesiten un medicamento. A mí me... siempre me atormenta mucho como ver, por decir algo, la situación de los muchachos drogadictos, de los niños maltratados, sin alimento, de las prostitutas, de los ancianitos sufriendo, por ejemplo, soledad o falta de un alimento, falta de un aseo, pues a mí todo eso de verdad que me conmueve mucho. Y entonces sí, a raíz de eso las señoras de San Vicente me invitaron y sí, es una labor muy linda porque de verdad que uno se mete en eso y no solo es cuestión de darles un techo y calidad de vida pues como en cuanto a lo material, sino también fíjase mucho en cuanto a lo moral, en cuanto a lo moral. Entonces por eso me siento muy contenta, ya llevo nueve años en San Vicente de Paúl, en la Conferencia San Juan de Dios. Otro regalito, ay Dios mío, qué otra sorpresa me tendrán por aquí. Ay, ¿esto qué es? A ver... Me va a tocar ponerme las gafas para mirar. A ver, señora Mercedes, gracias por la cercanía que tiene con la comunidad, por su entrega, su carisma y voluntad de servicio. Gracias por acompañar a todas las personas que requieren de una mano amiga en momentos especiales, personajes, testigos de la historia. Ay, qué lindo, muchas gracias. La que empezó a necesitar regalos. Qué bonito, hermoso, muy lindo. Muchísimas gracias. Y vamos por acá. Bueno, nos contaron que uno de sus gustos o sus pasatiempos es tejer. Sí, me encanta, me encanta tejer. Este es un bolsito que yo le hice a una amiguita en punto de cruz, un bolsito. A mis hijas también les hice unas cositas para colocar así sobre la cama en punto de cruz. Ahorita estoy haciendo unas mochilitas que llaman mochila guayú. He vendido ya varias. Sí, esa es otra cosa que también me gusta mucho. Me gusta mucho, inclusive, por ejemplo, pues como uno ver una prenda de vestir y botarla así porque tiene un rasgado, porque le falta un botón, porque le falta un cierre. No, a mí me encanta coger y pegarle el botoncito, pegarle el cierre, arreglarle el descocidito. Y tengo unas cajitas y voy acomodando ahí la ropa y no me gusta acomodar al azar así a cualquiera. Y vea, llévese esta bolsa que me está estorbando. No, sino que yo espero a una mamá, a una niña que me dice, ay, doña Mercedes, me está haciendo falta un uniforme o una sudadera o una pijamita o tal cosa. Entonces le digo, listo, venga mañana a tal hora. Y yo ahí mismo me voy, revuelvo la cajita y yo miro, ah, esto le sirvió a esta niña porque es de esta edad, porque tal cosa. Y así, entonces, inclusive a mí a veces me donan también mucha ropita, juguetes, zapatos, cosas así, me traen de Medellín. Y entonces yo voy armando como esos paqueticos de acuerdo a la persona que los necesita, a la edad y el sexo y todo. Entonces, pero sí, me encantan las manualidades. Y aparte de eso, nos contaron que es muy chistosa y que en las reuniones familiares es la que cuenta los chistes. También, sí, a veces me gusta contar por ahí chistes. ¿Le voy a poner un retrodatio o qué? Que se le mía, ¿no? Que se le mía, sí, que nos muestre ese talento, ¿cierto? Hay que compartir. Me cuento un chiste. Hay que compartir lo que se tiene, claro. Pero ojalá yo tuviera esa habilidad como la tiene Amparito Londoño. A ver, esa habilidad, no, pero bueno, le vamos a hacer pues como medio parecido. Bueno, es un poquito pues, no digamos que muy guachi, pero es un poquito pintoncito, pero sí, yo sé que aquí se puede decir. A ver, por ejemplo, se encontraron tres señores. Habían dos señores y llegó el otro y le dijo, ¿qué están haciendo aquí? Dijo, no, vamos a ir a jugar gol. Y dijo, sí, ¿eso cómo es? Y dijo, ah, eso se juega con un palito, unas bolitas y un huequito, un hoyito. Y entonces dijo uno de ellos, yo tengo el palito. Y el otro dijo, yo tengo las bolitas. Y él dijo, ah, no, yo más bien no juego. Ah, bueno, entonces. Y sí, así por el estilo, varios, varios chistecitos, chiste. Pero en el ropero aquí sí ha estado pues en la parroquia como vinculada, como buscando la ropita para la gente, pues para las personas. Ah, sí, claro, yo recuerdo que el ropero aquí nació pues en el tiempo del padre René, que fue también pues el que me metió aquí al restaurante. Un día dijo que qué bueno, como armar un ropero aquí en el restaurante, en el garaje. Y le dije que sí, yo se lo empecé a manejar, inclusive yo le di la idea de que le hiciera un pequeño mesanine. Porque ustedes saben que estas construcciones ahora años las hacían muy altas. Entonces le hizo un mesanine y ahí se guarda el surtido y todo eso. Bueno, pero ya el tiempito, por la falta pues de tiempo, porque de verdad que yo mantengo muchas actividades y también me da miedo estar sola, pues como en un local. Me da miedo, entonces ya lo cogió Wilson Serna. Y ya lo último, ya el padre Alejandro, el que está ahora actualmente de párroco, me preguntó que quién podía coger pues el ropero, que si yo. Y le dije, padre, sinceramente yo no tengo tiempo, padre. Y segundo, yo me muero de miedo ahí sola. Entonces me dijo, entonces piénseme, Erce, ¿quién? ¿Quién? Y Dios me iluminó y está esta niña Laura Valencia, que es prima de Chila, que sinceramente esta niña es admirable. Porque uno cuando trabaja una cosa, uno ahí mismo nota si en verdad lo están haciendo por amor o solamente por interés del pago del dinero. Esta niña es una que se lleva prendas y ve que la prenda está sucia, la lava, que le pega un botón, que le pone un cierre, que le coge el ruedo, la clasifica y todo. Hace los bazares que por ejemplo en este momento está en remate con la ropita más pegadita y todo eso. Ella también recibe donaciones y todo y gracias a Dios de ahí ella tiene un pequeño sustento y también la otra parte pues para la parroquia. Y se beneficia la gente de escasos recursos, sobre todo las personas campesinas, de venir y comprar ahí la ropita, los zapatitos y las cositas que necesite. Sí. Vamos destapando. Vamos destapando. A ver. Ay, Dios, Dios, Dios. Ay, 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 ay. No, qué belleza. Vea, por ejemplo, esta es Silvia cuando estaba pequeñita de dos añitos. Aquí es Silvia conmigo, estábamos esperando a Lina. Aquí es... Ah, aquí viendo los alumbrados en Medellín una vez. Y aquí fue cuando fui a Cartagena a pasear con Silvia, que nos invitó el padre Esteban, Jorge Esteban Parra Vargas, que ahorita está de párroco en Cartagena. Él nos invitó y entonces aprovechamos y nos dimos este paseíto. Mira, qué recuerdos tan bellos. Entre tantas actividades, ¿cómo es un día suyo, doña Mercedes, sabiendo que está en este grupo, un tal proceso, con la gente allí? ¿Cómo hace para dividirse para tantas cosas? Pues, a ver, gracias a Dios a mí me alcanza el tiempo, por lo que, bueno, antes no lo podía hacer pues cuando asistía a mi papá y a mi mamá enfermitos. Pues ahí sí yo no podía. Ya luego, criando a las niñas, pues también me quedaba un poquito difícil. Pero ya a raíz de que ya se fueron a trabajar a Medellín, ya yo quedé muy sola en una casa, ya vivo solamente con un hermano, porque el otro pues sí vive independiente enseguida de mi casa. No, entonces yo soy una persona que me levanto, me organizo y me voy para misa si puedo, porque para mí pues lo principal es asegurar la misa en la mañana y si no ya la dejo para por la tarde. No, y ya voy mirando más o menos mentalmente. Yo pienso, hoy es lunes, hoy es tal cosa. Por decir algo, los lunes yo siempre por la mañana después de que ya organizo el desayuno, levanto los pajaritos, le doy el desayuno al gatico y todo eso, entonces ya hago el desayuno para mi hermanito y para mi persona y me siento, por ejemplo, a hacer el acta de San Vicente, porque yo soy la secretaria de la conferencia. Eso no, y sí, voy mirando como qué vueltas tengo que ir haciendo. Por ejemplo, el año pasado yo era la proveedora de los catequistas de primera comunión, entonces también por ahí desde el miércoles más o menos yo miraba qué tenía que darle a los catequistas para dar la catequesis. Entonces, ¿a qué? Tengo que ir a organizar unas fotocopias, entonces me voy así y sí, ¿ves? Y soy una persona que salgo y entro, salgo y entro, entonces sí, voy. Por ejemplo, ahorita antes de venirme para acá, yo me vine para misa, luego le di el desayuno a mi hermano, desayuné yo, cosí un ratico mis manualidades, me fui a llevar por allá arriba un encarquito, cómo me quedó almuercito de ayer, entonces hoy no hago almuerzo, porque me quedó, sí, yo hago más o menos así, porque yo trato pues de ser como muy metódica y sobre todo como de que no se pierda la comida ni nada. Entonces, ¿cómo voy a botar yo comida del día anterior si, por ejemplo, quedó buena? Sí, y entonces, por ejemplo, ahorita por la tarde después del almuerzo me pongo a lavar una ropa y así. Ahorita no alcancé a regar el jardín, entonces ya espero que el sol se vaya para regar el jardín y así. Sucesivamente voy haciendo las cosas. Y sin dejar de lado las fotos, ¿cómo ha sido ese apoyo de sus hijas en todo esto que usted ha hecho social y todo? Ha sido muy bonito, ha sido muy bonito. Ellas me apoyan mucho. Yo noto que ellas a veces como que se ofuscan y me dicen, ay, ma, es que vea usted por qué se mete en tanta cosa, vaya renunciando a esas cosas y tal cosa. Y yo les digo, hey, ¿por qué? Si eso a mí me gusta. Y a veces me ven tan acosadas que yo noto que se vienen y me ayudan y yo con disimulos admiro y yo les noto como también como ese cariño para también hacer las cosas ellas. Y yo digo que eso es bueno, porque dicen que el ejemplo arrastra y yo digo que es verdad. Es verdad, porque Lina me cuenta muchas anécdotas de ella en el colegio donde ahorita enseña. Yo enseño en un colegio privado de monjas en Medellín y yo noto que ella es muy solidaria como en el sentido, allá de pronto no tanto como en las cosas materiales, porque allá es un colegio más bien como de familias pudientes. Pero en cuestión de problemáticas de las niñas, niñas que han tenido problemas psicológicos graves o los tienen, entonces yo veo que ella como que se preocupa y llama a los papás y vea, vamos a tener que hacer esto, la niña hay que ponerla con una psicóloga, la niña está retraída por esto y por esto y ella indaga. Entonces ahí yo estoy notando como esa ayuda a la que yo hablaba ahora anteriormente como moral, como psicológica. Y en el caso de Silvia, por ejemplo, ella también a veces me cuenta anécdotas por decir algo. Ella se dio cuenta de una señora que dormía en el suelo allá en el hospital porque en la cama pues estaba asistiendo a la mamá y era como de la costa y era que tenía que estar como tres meses ahí acompañando a la mamá. Y Silvia se desesperó tanto que ella habló con el padre de allá de la parroquia, pues allá de Manrique, que son los mismos de acá, habló con él y con él ya le consiguió mercadito a la señora, ya le fue también consiguiendo platica para que ella pudiera pagar una piecita como en un hotelito cerquita y todo eso. Y sí, ella viene y le cuenta a uno, mami pasó esto, pasó aquello, yo le ayudé con esto, yo le ayudé con aquello. Y entonces yo veo que eso sí, eso lo heredan. Y sí, ellas han dicho, qué bueno traernos a mamá a vivir aquí a Medellín. Y una vez un padre les dijo, no, donde ustedes se traigan a su mamá a vivir a Medellín, su mamá se muere porque la vida de su mamá es la parroquia, es el trabajo social en Ronsón. Y entonces sí, es como lo mío. También nos contaron que entre sus pasiones le gusta mucho coleccionar muñecos y que las muñecas de trapo hacen parte de su vida y su historia. Me encanta todo eso, me encanta coleccionar muñecas. Yo no puedo ver por ahí un muñeco bien lindo porque yo lo compro, yo ahí mismo lo compro. Y yo digo que eso es como herencia porque eso lo traía también mamá. Yo recuerdo que el último añito de vida de mamá ya estaba en la cama, ya hablaba muy poquitico pero todavía era consciente de sus cositas. Y me acuerdo que ella murió en 3 de febrero del 2002, entonces en ese diciembre del 2001 le dije, mamá estamos en Navidad, y dijo, ah, muy bueno. Y le dije, ¿usted qué quiere que le traiga el niño Dios? Y dijo, cualquier cosa, lo que él quiera. Y le dije, no, pero, ¿cómo qué le gustaría a usted? Y dijo, ah, que me traiga una muñeca. Y sí, fue el último aguinaldo que mamá recibió una muñequita. Y ella se mantenía con la muñequita cogidita en la mano. La muñequita, por ejemplo, una le apretaba la barriguita y decía, dame un beso, vamos a jugar. Y a lo que la muñequita decía, dame un beso, mamá se llevaba la muñeca a los labios y le daba el beso. Entonces, sí, yo digo que como que viene de ahí esa herencia que a mí me encantan los muñecos. Y aprovechando sus dotes artísticos, supongo que también ha hecho muchas muñequitas. No, ya ve, nunca he llegado a ser como una muñequita, no. No, más bien me inclino como por comprarlas. Pero sí lo que les digo de las artesanías así, las colchas, los bolsos. Doña Mercedes, el estar vinculada en todo esto y hacer parte de la comunidad, me imagino que le ha generado un amor muy grande por Sonzón. ¿Por qué querer a Sonzón y a su comunidad y entregarle su vida a las personas de acá? Pues es que yo digo que, pues yo soy como muy consciente y a mí se me ha metido mucho en la cabeza que uno nació es para servir. Uno nació es para servir. Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que un señor en una funeraria entré yo a rezar, a un velorio, pues, ahí en San Vicente de Paúl, cuando eso, ahí dejaban hacer velorios. Y entonces me dijo el señor, ¡ay, señora, qué ataúl tan lindo el que le pusieron, pues, a esa señora! Y entonces, cierto que eso es como lo último que uno se lleva, un ataúl bien bonito, ¿cierto? ¿O usted qué opina? Y entonces le dije, no, a mí me parece que lo que uno se lleva es todo lo que uno hizo en la vida, por los demás. Porque ese ataúl, pues, allá se pudre, o sea, eso para mí no cuenta. Cuenta es como lo que uno hace por los demás y yo digo eso, es verdad, uno vino a servir. Uno vino a servir, claro está que primeramente como a ser feliz, ¿cierto? Porque si yo estoy sirviendo, torturándome y amargándome la vida, eso pienso que yo no tiene como ningún mérito. Pero si yo me estoy desgastando, ayudando a los demás, pero yo después de ese cansancio y de ayudar a otra persona, de pronto hasta me vine sudando, con calor, cansada. Pero yo me vine feliz porque vi que esa señora, que esa persona se quedó riendo, se quedó contenta, hasta lloró de la felicidad. Pues, ¿qué más que eso? Yo no sé, yo me comparo cuando uno nace como un tronquito mojadito, lleno, lleno de agua. Y ya cuando uno se muere, quedar uno como seco de haber, de haber exprimido toda esa agüita que uno traía en favor de los demás. Así me comparo yo, así me comparo yo. Y no, y el pueblo, pues, quererlo mucho. Uno de uno nació, ¿cómo no lo va a querer? En un tiempo yo no quería como mucho a Sonón por el frío. Por el frío. Ay, yo decía, qué aburrimiento este pueblo, y como que qué jartera, como que tal cosa. Pero no, yo digo que uno con la edad va madurando. Y, por ejemplo, ahora con la cuestión del calentamiento global y todo, yo digo, qué rico, aquí en Sonón somos privilegiados. Si es mediodía y si está haciendo sol, uno tiene que hacerse la sombra, porque no aguanta el sol, el calor. Si es por la noche, uno se tiene que abrigar bien, porque está haciendo mucho frío. Comida hay, la que quiera, porque no hay sino ver los camiones y las escaleras que salen de aquí con comida para todas partes. Y agua, tenemos páramo, entonces somos privilegiados. Que eso es lo que, inclusive yo digo que el padre de San José, que echan tanta cantaleta a los campesinos que no vendan las finquitas, que tal cosa, tiene toda la razón. Porque aquí, pues, de verdad que somos privilegiados. ¿En cuántas partes ya están sufriendo? Porque no hay agua, porque no hay comida. Entonces, Sonón, Ave María. Ave María, muchas gracias por abrirnos su corazón y contarnos todas estas etapas y facetas de su vida y por seguir marcando la historia del municipio a través de su amor y sus deseos de ayudar a la comunidad. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. ¡Gracias!